La leyenda del Coatlacas de los bosques. Una historia fascinante que se cuenta surgió en los tupidos y espesos bosques del norte de la sierra de Puebla. Se dice que ahí habita un extraño ser al que los habitantes de la región llaman el Coatlacas de los bosques. Mucha gente dice haberlo visto y nos han contado lo que atestiguaron. Las personas que han podido ver a esta criatura la describen como una especie de hombre de las cavernas, de gran tamaño, aspecto salvaje y cubierto totalmente de pelo oscuro y enmarañado. Su estatura, según se dice, rebasa los tres metros y su comportamiento es sumamente hostil contra todos los intrusos que van a los bosques con la finalidad de talar árboles para el comercio de madera. Esta leyenda comenzó a circular después de que unos leñadores partieran, como cada ocasión, hacia las espesuras de la sierra a bordo de un camión. Era de noche. La luna llena iluminaba los árboles con un tenue tono plateado. Se dirigían al sitio para talar árboles cuando de pronto escucharon fuertes rugidos que no parecían de felinos o de algún otro animal salvaje, de los que comúnmente andan en los bosques y los montes. Más bien parecían ser como de un gorila o algún otro animal similar. No obstante, continuaron con su viaje, pues ya estaban acostumbrados a lidiar con los animales salvajes. Poco a poco se fueron internando más y más en la espesura del bosque. Al llegar al lugar donde iniciarían su labor, descendieron del camión con grandes sierras y cortadoras de motor para talar los gruesos troncos. Los temibles gruñidos aún se escuchaban. No solamente se cuidaban de los animales. La operación que llevaban a cabo era ilegal, así que debían estar alertas también de los guardias forestales, pues sabían que estaban arriesgándose al talar la madera en esa zona. Esta era la razón de que se encontraran trabajando de la noche, protegidos por las sombras. Después de una pesada jornada que duró casi toda la noche, aseguraron los troncos recién cortados al enorme camión y encendieron una fogata. A manera de campamento, se instalaron en la zona para descansar un poco y esperar a que amaneciera, lo que facilitaría el regreso a la ciudad con la apreciada carga. Al cabo de unos minutos, en medio del silencio, se escucharon de nuevo los rugidos, pero esta vez pudieron oírlos más cerca y con más fuerza que antes. Una ligera lluvia comenzó, confundiendo aún más a los talabosques, que ya se sentían un poco atemorizados. Algunos de ellos trataron de averiguar de dónde provenían los rugidos, así que se armaron de valor y se alejaron un poco de la fogata que habían encendido para acampar. Comenzaron a escucharse fuertes ruidos, señal de que algo estaba derribando los árboles, haciendo un gran estruendo. No era nada fácil saber de dónde venían los ruidos, debido a la lluvia y a la oscuridad. Tal como en una película de horror, un relámpago iluminó el cielo mostrando la imponente figura del Coatlacuas. El monstruo apareció enfurecido, derribando todo a su paso. A unos 10 metros de distancia de donde se hallaban los asustados leñadores, se detuvo, mirándolos de una forma enigmática, tal como si le reclamara el haber profanado sus dominios. Con impresionante fuerza, el extraño ser solo con sus manos, arrancó un enorme árbol, mismo que levantó sobre su cabeza para después arrojarlo sobre el camión, dejando totalmente aplastada la cabina. Volvió a rugir con toda la fuerza que le era posible y trató de arrancar otro árbol. A pesar de estar estupefactos con el horrible espectáculo que estaban presenciando, algunos leñadores comenzaron a dispararle al cuerpo, otros optaron por correr dejando abandonada la carga. Al final, mirando que no podían dañar al monstruo, todos salieron despavoridos, mientras que a lo lejos se escuchaban estruendosos rugidos del Coatlacuas y también los golpes que propinaba al ya aplastado camión. Corrieron casi hasta perder el sentido, hacia la carretera, donde encontraron a los guardabosques, quienes al pedir explicaciones no creyeron en la historia y arrestaron a los taladores clandestinos, que se hallaban sumamente asustados. Cuando los guardias llegaron al lugar a corroborar los hechos, no encontraron rastro alguno de la bestia. El camión se hallaba totalmente destruido, pero no había un solo tronco en él, tal como si nunca hubieran cortado ningún árbol. Jamás creyeron la historia del monstruo que los había atacado. Al no haber prueba alguna de sus actividades, los leñadores fueron liberados. Sin embargo, nadie cree aún que de verdad fueron atacados por el temible Coatlacuas, aunque hay gente que dice haber escuchado sus potentes rugidos en medio de la espesura del bosque. La verdad detrás de este misterio tampoco será revelada fácilmente. Quizás se trate de un guardián que celosamente protege el entorno donde se haya oculto. Se dice que solo la gente que ha tratado de cortar árboles ha sido atacada por esta bestia, y que pocos han sobrevivido para contarlo. Es solo una leyenda más. La leyenda del Coatlacas. Bien amigos, ahora pasaremos a unas historias que ustedes amablemente han compartido en el grupo de la familia Misterio 2019. Estaba en casa de mi abuelita, que en paz descanse, en la provincia de Osorno, al sur de Chile. Tenía en ese tiempo alrededor de 20 años de edad, y era como casi todos de esa edad, impulsivo y algo imprudente. Como somos cristianos en mi familia, siempre hablábamos de nuestra fe con mi abuelita, cuando por algo que dije ella, me dijo que debíamos tener cuidado cuando habláramos del diablo. Entonces, imprudentemente dije que al ser hijo de Dios, él no se podía enfrentar a nosotros, y que se presentara si era tan poderoso. Mi abuela me regañó y me dijo que no hiciera eso. A lo que no le hice caso, y seguimos con la rutina diaria. Días más tarde al acostarme me dormí inmediatamente, pero después de un rato escuché claramente unos pasos. Estos se sintieron caminar sobre el techo, hasta pararse justo sobre mi cama. Sentí un miedo horrible. De pronto esta entidad saltó hacia el patio de tierra del gallinero. Entonces tomé mi cuchillo y linterna, y salí corriendo de la pieza convencido de que encontraría a alguien, pero no había nadie. Mi abuelita que salió detrás de mí, me regañó de nuevo por lo que dije días antes, y me explicó que el diablo molesta más a los cristianos, pues desea hacernos dudar de nuestra fe. Y contrario a lo que muchos piensan, los cristianos creemos más en estas entidades de lo que creen, pues si creemos en la bondad de Dios, no podemos negar en la maldad que proviene de él. Y si un cristiano lo niega, no es en verdad un cristiano, al menos no un cristiano instruido. Esto es solo para su reflexión. Tengo un primo que es taxista, solo trabaja en turno nocturno, y es muy demandante. La compañía de taxis que maneja es económica y hace servicio muy seguido a las afueras de la ciudad. En una ocasión dio servicio a un señor de edad mayor, con una niña de escasos siete años. Cuando iban a llegar a su destino, la niña apuntó hacia afuera, y el señor le dijo a mi primo, ella tuvo la culpa. En ese momento el señor dio un grito de horror. Mi primo de inmediato se puso en la orilla de la carretera y se bajó asustado a ver qué le pasaba al señor. Abrió la puerta del pasajero y la niña le gritó, sube y vente de aquí. Mi primo se desmayó. Volvió en sí cuando le dieron auxilio a unos campesinos que pasaban en el lugar, y de la niña y del señor no supieron nada. Pero asegura que cuando bajó sintió un escalofrío y rasguñaron sus piernas por debajo del carro. Cuando volvía sentía una presencia maligna en el taxi, y siempre cuando iba solo, los demás compañeros siempre lo veían con la misma persona en el asiento de atrás. Veían a ese anciano y a la niña, hasta que llamó a un sacerdote para poner agua bendita. Todo eso paró durante un tiempo, pero todavía asegura que cuando ya es de madrugada y muy tarde, escuché una voz que siempre le dice, ya llévame, es tarde. Esta historia me pasó cuando tenía unos 14 años de edad. En la casa de mis papás tenían tres cuartos. Por lo regular uno que está con baño, regadera, y este era para las visitas. Siempre a mi hermana y a mí nos daba horror entrar a ese cuarto de noche. Un día me fue fatal en un examen. Mis padres se enojaron tanto que me mandaron a dormir a ese cuarto. Eran las nueve cuando me fui a dormir. La noche transcurría tranquila, y yo me quedé dormido. Entonces sentía que me hablaban al oído. Pensé que solo era un sueño. Tenía tanto sueño que cerré los ojos. A los pocos segundos sentí un fuerte jalón de cabello, pero tan fuerte que me levanté. Era imposible que alguien hubiera entrado. Todo estaba cerrado. Además de donde me lo jalaron estaba la pura pared con un espejo como respaldo de la cama. No pude dormir en toda la noche hasta que salió el sol. Siguiente día tendría que pasar la noche de nuevo en este cuarto. Aunque les había contado a mis papás de eso, no me hicieron caso. Pensaron que solo quería que me levantaran el castigo. En la noche, ya al acostarme, dormí de nuevo. Unas dos horas. Desperté. Sentía que en mis pies algo jalaba mi cobija. Entre ojos abiertos vi que era mi hermana, pero estaba toda vestida de blanco. Ropa color de piel, literal todo de blanco, que me hacía daño, pero no se movía de ese lugar. Yo comencé a gritarle, ¡Oye, déjame dormir! ¡Les diré a mis papás! Y me eché la cobija a la cabeza. Sentí una mirada pesada. Como según era mi hermana, no me dio miedo. Y bajé la cobija hasta mi barbilla. Ella con señas me decía que me fuera con ella. De repente vi a una niña como de siete años que estaba detrás de mi hermana. Y decía que no fuera, que no le hiciera caso. En ese momento reaccioné que no era mi hermana. Se parecía a ella, pero ella no era mi hermana. Hasta que me salió un grito llamando a mis papás. Llegaron rápido y dijeron que solo era mi imaginación. Se fueron y me quedé en el cuarto. Estaba a punto de cerrar mis ojos y de repente se cayó el cortinero. No sé cómo lo levanté. Lo colgué de nuevo y se volvió a caer. Los peluches que estaban en ese cuarto estaban en la cama y los tiraban. Unos días después, a una tía le pasó casi lo mismo, con la diferencia que a ella la llamaban por su nombre y le hablaban al oído. Desde entonces mi tía nunca volvió a quedarse en nuestra casa. Ni yo ya de grande. Después de tantos años no me explico qué pasó en esos dos días. Lo único que pienso es que en ese tiempo había fallecido mi abuelita y que andaba en nuestra casa. La verdad no sé, pero esta es mi historia.